Bueno, es un poco la idea de Liliana, es respetando e interpretando a veces a esta mujer con dolor y sin palabras lo que ella quiere. Y yo he interpretado que lo que ella quiere, y todos hemos interpretado lo mismo, es que Rubén siga estando, que la memoria de Rubén siga intacta, que no sea un hecho más que pasó en Salto y bueno, ya son seis meses, ya son cuatro meses, después llega el año, después llegan los dos años y después se lo dio todo el mundo. No, ella quiere que el nombre de su hijo de alguna manera esté vigente siempre. Y eso es lo que vamos a intentar. No sé lo que nos saldrá. Por ahora, y juntos... Por ahora hacemos esto. Por ahora hacemos esto. Hasta que nos organicemos, ahora después también viene el verano, con mucho calor, uno medio como que se toma un poco el tiempo más libre, aunque vamos a seguir estando al lado de ella. Sí, realmente esto es una idea, me parece a mí que es una idea muy buena, me parece muy bien que los juguetes estén en estado de uso, porque bueno, lo que no está en estado de uso, por favor que lo pongan en la bolsita en el tacho de la basura. Exacto. En toda casa hay algún juguete en de uso, en todas. Seguro, en todas. Entonces creemos que nos van a llenar de juguetes, que van a rebalsar las cajas de juguetes y que, bueno, Liliana ha hecho un muy buen trabajo en el barrio, que quiero que lo cuente ella. Bárbaro. Estuve recorriendo casa por casa. Encontraste lo que decimos, que hay voluntad y que hay juguetes. No, 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 estaba anotando cuánta cantidad de chicos hay, estaba haciendo un censo. Un censo ya de a quiénes ayudar. Claro, a quiénes llevarles, por eso tengo un muy buen trabajo, ha hecho Liliana. Bárbaro. Seguí contando. Perdóname que yo te había interpretado. Al revés. No, no, estuve preguntando casa por casa cuántos chicos hay, o sea, cuántas nenas, cuántos nenes, la edad más o menos, para ir organizando. Y después ir clasificando los juguetes. Claro, me parece barrio. Eso lo hice el otro día, así que ya tengo más de 100 chicos anotados acá nomás. Bueno, así que vamos a tener que juntar más, me parece. Yo creo que va a andar muy bien, yo creo que va a andar muy bien la colecta.